Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Apuntando lo Alto. Este programa que quiere, como siempre, dar voz a los jóvenes, ponerlos en el centro de nuestras preocupaciones, pero también abrir esos espacios para que sean ellos los que nos muestren respuestas, inquietudes y problemáticas ante los temas que abordamos. Acompañándome, como siempre, en la dirección y producción del programa, María Aguilar. ¿Qué tal María? Hola Raúl, muy bien, pues aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. Esa ilusión y esperanza que vamos viviendo también en ese deseo de vivir la conversión. En este tiempo de cuarema que estamos, que vamos avanzando y que, evidentemente, nos va preparando corazón y la vida para acercarnos a los misterios de la Pascua y Resurrección de Jesucristo. ¿Qué vamos a abordar en este programa, María? Pues mira, Raúl, vamos a hablar sobre la identidad sexual. Además, también tendremos nuestras secciones habituales de jóvenes callejeros y deporte. Bueno, pues nada, tema interesante y como siempre lo vamos a hacer con ellos, con los jóvenes. Como siempre digo, porque son ellos nuestro centro, nuestras preocupaciones, son ellos los que quieren, de alguna manera, ser protagonistas en nuestro programa. Y lo hacemos con nuestra primera sección, Diálogo Abierto. Hace un par de fines de semana, 40 jóvenes, representantes de las distintas realidades, movimientos, congregaciones y de las diócesis, se reunieron en Valladolid, organizado por la subcomisión para la juventud y la infancia, para abordar un tema de crucial importancia en el momento que estamos viviendo por las distintas, bueno, pues, maneras de entenderlo, comprenderlo, incluso de afrontarlo, ¿no? El tema de la identidad sexual, todo el tema de la sexualidad y la afectividad en lo que se refiere a la pastoral con jóvenes. Es un tema que está ahí, que tenemos que afrontarlo, que tenemos que reflexionar juntos, que tenemos que compartir sabiendo que nuestra gran tarea es la de construir juntos desde lo que es nuestro cimiento, que es Jesucristo, y desde su palabra. Y ese fue el deseo, el fin principal y fue un espacio, como digo, de escucha, de reflexión y de diálogo bastante importante. Hoy traemos este tema aquí a nuestro programa, Apuntándolo Alto, para también escuchar directamente a los jóvenes, escucharles y hacer también, pues, muestren un poco sus inquietudes sobre esta realidad que estamos viviendo. ¿Quién nos acompaña, María, en este espacio de diálogo abierto? Pues nos acompañan Dani Díaz Rincón, él es un joven de Toledo, que actualmente es el responsable nacional de jóvenes de la Acción Católica General, y también nos acompaña, y Alonso, él es un joven de Madrid, que actualmente es el delegado de la Delegación de Pastoral con Jóvenes de GEPAFE. Mique, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, otra vez aquí disfrutando. Dani, bienvenido. Además, fuiste uno de los que pudiste participar como parte del equipo de coordinación, de moderador en los grupos, en este encuentro que decía, ¿verdad? Sí, además que vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco también todo lo que estuvimos hablando allí, así que genial. Pues nada, vamos a abordar este tema que, como yo os decía, pues tiene evidentemente su importancia, y además, pues vemos que, bueno, pues hay situaciones que falta de comprender, falta de compartir, falta de entenderlo, que cómo abordarlo. Por eso yo quisiera preguntaros así, de primeras, ¿no? ¿Qué te sugiere cuando hablamos de la identidad sexual? O, Colón, tú te surge el tema de la identidad sexual, ¿qué es lo primero que surge en ti, Dani? A ver, a mí, de primeras como que se me vienen muchas cosas a la cabeza de lo que se está viendo en los medios, en YouTube, en Twitch, en lo que hablan los influencers y tal. Y se me viene, por una parte, como una revolución de cosas que incluso, para mí, que me considero joven, que son muy nuevas, van siendo muy cambiantes, de repente parece que ya estoy un poco entendido sobre algunos temas, y al día siguiente digo, pero ¿y esto cuándo ha sido nuevo? Se me vienen todos estos debates que hay entre los políticos, como superpolarizado todo, se me viene que está todo puesto en duda ahora, todos nuestros principios, a lo mejor culturales, sociales, biológicos, ya no se puede tener nada como claro, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar y de expresarse, y sobre todo para la iglesia un reto, pero eso ya en plan positivo, de saber cómo acoger, estar como super centrados en cómo se hacen estas cosas, estar preparados, y todo eso, un poco, esa mezcla de batuburrillo. ¿Y qué? ¿Hacía así a bote pronto que te sugiere? Sí, justo, yo creo que la identidad sexual está viviendo ahora mismo una transformación muy grande, que para los cristianos también lo podríamos llamar crisis, pero al final la identidad sexual es ser lo que uno realmente es. Si uno ha nacido hombre, pues es reafirmar la identidad de hombre, si uno ha nacido mujer, reafirmar la identidad femenina, y cuando uno pierde esa identidad, cuando pierde eso a lo que está llamado, es cuando surgen las crisis, es cuando surge la desvirtualización de todo lo que conocemos, entonces es importante que volvamos a veces a recordar lo que somos, ¿no? Que hay cosas que biológicamente y psicobiológicamente están marcadas, están diseñadas así, y por mucho que luchemos contra ellas, hay cuestiones que no podemos sobrepasar, y eso es la identidad de ser lo que realmente es. Si yo te preguntara aquí que en ese aspecto, porque claro, lo que escuchamos en el ambiente general hoy de la sociedad, sobre qué es la esencia, qué es esencial la identidad sexual a nivel biológico, es decir, lo que acabas de decir tú, lo que es esencial también, según escuchamos ahora en todos los debates, en todas las informaciones, también la, diríamos, lo que supone después toda la vida que te lleva a una identidad de género distinta. Es decir, ¿es esencial ambas cosas? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que tiene que haber una armonía, ¿no? Entre lo que uno, cómo uno nace y cómo se va desarrollando. Yo creo que lo que decía, cuando la función de una madre y la función de un padre son distintas, por mucho que queramos luchar contra ello, y por mucho que la sociedad quiera luchar contra ello, psicobiológicamente estamos predeterminados a algo. Las mujeres están predeterminadas psicobiológicamente a tratar a los hijos de una manera, ¿no? Por la misma razón que un bebé cuando tiene meses de vida, a quien no se puede separar es de la madre. Y por mucho que tú le pongas en los brazos del padre, el niño a quien va a ir es a la madre. Entonces, son cuestiones que por mucho que intentamos cambiar, no podemos. Entonces, cambiar la identidad psicobiológica por algo ideológico es ir contra natura. Entonces, de aquí vienen las grandes crisis de identidad. Y no pasa nada por reafirmar que el papel y la mujer, o sea, perdón, el hombre y la mujer tienen papeles diferentes en la sociedad. Ni mejores ni peores, ni mejores ni peores. Y en eso seguimos avanzando, en las cuestiones de igualdad. Pero papeles diferentes, porque son diferentes. Y hay que reafirmarse en esa diferencia y, sobre todo, en la complementariedad. Que para eso estamos hechos, para complementarnos. ¿Qué añades o reafirmas en lo que acaba de decir? Reafirmo y subrayo todo lo que ha dicho. Me ha gustado además lo que ha dicho de la que ha usado la palabra armonía, que esto que va a suponer un reto para la Iglesia, que ya lo es y lo será más todavía en el futuro, él proponer la propuesta de la Iglesia como algo bello. Y como él ha usado la palabra armonía, realmente esa armonía se alcanza, esa felicidad, ese sentirte pleno, ese sentirte feliz, se alcanza cuando, por así decirlo, es coherente lo que tú dices que eres con lo que de verdad eres. Que era un poco lo que decía Quique. Yo no pienso esto por unos principios, una doctrina o tal, sino que por lo que he experimentado, solo te sientes pleno cuando estás de acuerdo o eres coherente con tu identidad. Con lo que tú decías a nivel psicológico, está de acuerdo con lo que es físico y eso no se puede cambiar. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero como siempre hacemos en este momento, nos vamos a acercar a la calle, a escuchar a los jóvenes, en concreto, si no me equivoco, van a ser jóvenes también, que han participado en algunos de ellos en estos espacios de reflexión y que nos van a hablar sobre este tema que yo creo que es interesante escuchar. Vamos a Jóvenes Callejeros. Hola Raúl, estamos aquí en el Encuentro de los 40 y hemos venido a preguntar a los jóvenes sobre la identidad sexual. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que se te vienen a la cabeza cuando te hablo de identidad sexual? Pues se me viene, por un lado, diversidad y luego que es una... distintas formas de ser, de sentir y de estar con otras personas, ¿no? Y también se me viene a la mente por el sufrimiento que genera, por el rechazo que vi, el crimen está de fuera, ¿no? La importancia de, pues, de quererlo, de acogerlo y de, como decía Jesús, amarlo como ellos... Jesús nos amó, ¿no? Pues lo primero que se me viene a la cabeza es que es un tema muy personal que afecta a lo más profundo del ser humano, pero que es un tema muy polémico actualmente. Yo creo que identidad sexual es un elemento inherente en la persona, es algo central de la persona, porque al final somos seres sexuados y así crecemos y socializamos. Y creo que también habla de cómo la persona experimenta su sexualidad y cómo la vive consigo misma y con los demás. ¿Crees que es un tema que los jóvenes estamos tratando de la forma adecuada? Pues creo que hay diferencias, ¿no? Que los jóvenes, al final, somos muy diversos, que, bueno, hay mucha polarización, los mensajes de odio que hay en la sociedad al final también nos calan, pero creo que realmente los jóvenes sí que estamos avanzando, más que otros sectores de la población, pues, a estar abiertos a entender esta realidad, a acogerla, a acompañarla, y que, bueno, que vamos en camino. Todavía nos queda que avanzar, ¿no? Pero creo que, pues, estamos avanzando, ¿no? Por una parte sí, porque me parece que es positivo el interés que mostramos por conocernos, sobre todo a nosotros mismos, pero también a los demás, pero creo que no se está enfocando de una forma adecuada y que hace falta tener más formación en el tema. Creo que en general no, porque existen como dos extremos. Por un lado, uno, que trata la sexualidad y la afectividad pasándose incluso solo en lo genital, como incluso dejando la afectividad un poco de lado. Y por otro lado, creo que existe otra parte del todo vale y todo es positivo y cuanto más viva y cuanto más experimente, independientemente de lo que sea, pues, bueno, es y no pasa nada. Y tampoco creo que sea eso positivo. ¿A qué se debe toda la polarización que hay en la sociedad sobre este tema? Pues creo que, por un lado, al desconocimiento, porque son realidades que al final se están visibilizando ahora, que desde mi punto de vista, pues, sí que existían antes, pero que cada vez, pues, se ven más. Y hay ciertos miedos, cierta rechazo por ese desconocimiento y porque también creo que falta escucha activa, ¿no? Que estamos muy centrados en nuestra idea y en defendernos y al final estamos escuchando para dar una respuesta, pero por defender nuestra posición, ¿no? Y que quiero que la escucha, al final tiene que ser realmente para comprender y para acoger, ¿no? A la otra persona, ¿no? Para defender mi ego, para defender mi posición, ¿no? Principalmente a que, eso, como decía antes, que es un tema que afecta a lo más profundo de cada uno, es algo que, eso, nos afecta, hay veces que nos hace sufrir, cada uno tiene sus propios intereses y podemos caer en la tentación de llevárnoslo a nuestro terreno. Yo creo que el problema no es la diversidad, o sea, existe muchísima diversidad y el problema no es la diversidad en sí, sino que en la propia diversidad existen como pequeñas parcelitas y cuando ya te identificas y te encuentras en una, esa parcela tiene sus propios límites y no vemos más allá de esos límites. Y creo que hay que ver más allá de esos límites, no para tú cambiar y salir de esa parcela si no quieres, sino para entender al otro y las parcelitas de los demás, ¿no? Como abrir la mente, no para cambiar nosotros, pero sí para entender al otro y para acercarnos más al otro. Esta es la opinión de los jóvenes, seguimos apuntando a lo alto. Pues muchas gracias a Patricia y a la Acción Católica General, como siempre, por traernos esta sección de jóvenes callejeros en esta temporada. Bueno, yo creo que ahí están las respuestas que nos dan estos jóvenes que hemos escuchado, que, bueno, pues primero muestran que hay un diálogo y una escucha importante por parte de los jóvenes. Yo creo que eso lo hemos experimentado en este encuentro que decíamos, importante, dentro de la propia iglesia, esa escucha, ese diálogo, ese deseo de reflexión es importante, ¿no? Pero también, evidentemente, han puesto por encima de la mesa, como hemos podido escuchar, muchísimos temas que están ahí. Uno es el tema de la polarización, porque hay una polarización en la sociedad en este tema que yo os pregunto a vosotros qué planteáis o cómo veis o cómo os ponéis ante esta situación de la polarización en la sociedad. Dani. Yo creo que todo, creo que es un problema que viene como de muy atrás, que es la gran parte de la sociedad que quiere o que se piensa que lo puede decidir todo o que lo puede cambiar todo o que lo puede hacer todo. A la vez que eso pasa y eso ocurre desde hace mucho tiempo, hay otro sector que es completamente consciente de que eso no es así, de que no se puede decir todo, de que no se puede cambiar todo, tal. Entonces, ahí creo que es como el primer foco de polarización que hay, por así decirlo. Los que, bueno, y luego aparte que, en muchos casos, los políticos, nosotros mismos, los jóvenes, los adultos, no sabemos discutir bien, en plan, se busca siempre intentar atacar a la otra persona más que intentar defender tu argumento. Entonces, creo que ese pensar que podemos decidirlo todo, la falta de formación que hay a nivel general o de conocimiento, pero también sobre, por ejemplo, lo que dice la Iglesia, que eso yo es algo que no sabía, pero es algo que he visto el fin de semana pasado, que no sabemos realmente con claridad lo que opina la Iglesia sobre esto. Entonces, estas dos mezclas hacen que las discusiones, por así decirlo, no funcionen y se crea toda esa polarización, aparte de todo lo que hemos dicho siempre, redes sociales, medios de comunicación, manipulación, todo ese boom es lo que ha causado toda esta gran polarización. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que la polarización vine desde muy atrás, desde ya en mayo del 68, que con toda la revolución sexual desde ese momento cambió completamente la mentalidad. Dejamos de creer en lo que somos y pasamos a creer en lo que sentimos. Desde la famosa frase de mujer no se nace, se hace, por ejemplo, pues es mentira, mujer se nace, ¿sabes? Entonces, desde ese momento en el que una parte de la sociedad se abandona a los sentimientos por encima de la razón, se abandona a lo que me apetece a mí por encima de lo que soy, en ese momento empieza una polarización muy grande entre aquellos que creen que la cultura hay que preservarla y que, por ejemplo, en lo sexual, estamos hechos de una determinada manera y hay que defender esa identidad a aquellos que piensan que, como bien dice Dani, que uno puede tener el control de todo, que jugamos a ser Dios. Pues en ese momento se crea un choque. ¿Cómo se soluciona esto? Pues como bien ha dicho Dani, con mucha formación, hay que formarse. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los que estamos a veces en el ámbito universitario con jóvenes nos pasa que tú les das razones muy objetivas que se acercan mucho a la verdad, les pones incluso artículos científicos delante que demuestran la lacra de identidad que estamos sufriendo, lo que está pasando en el fondo, cómo hay ya diferentes estudios etnográficos, antropológicos que estarán advirtiendo del problema de esto. Que no fue solamente Pablo VI con la Humana Evite por ahí en los 70, sino que de verdad está siendo un problema científico, se lo pones delante y ¿qué te dicen ellos? Sí, es verdad, es verdad lo que dices, sí, está siendo un problema, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Es como decir, me da igual la verdad, en realidad lo que siento es que esto va en contra de lo que yo creo y no voy a cambiar. Entonces, aquí por esto los cristianos necesitamos mucha formación, mucha argumentación y saber muy de fondo qué es lo que hay. Yo creo que eso último que has dicho, Kike, lo de... o sea, cuando tú lo estás argumentando, he hecho algo que se acerca a la verdad, si probablemente lo que él diga sea el 100% de la verdad, pero por lo que has dicho de lo del sentimiento y, o sea, lo que es y lo que se siente o lo... cuando tú estás argumentando, esa sensación que ellos están teniendo aunque sepan que es verdad no les gusta, entonces por eso se produce ese rechazo. Ya no importa tanto lo que sea verdad, lo que sea argumentado, lo que tal, sino la sensación que me esté produciendo lo que escucho o lo que estoy viendo. Es un gran problema ahora. El tema es, es decir, lo escuchábamos una de las chicas, lo decía en el... en el... en Jóvenes Callejeros, que cada uno a veces tiene su parcela y la defiende como si fuera la única y defendiera su verdad como si fuera la única. Por otro lado, tú ves lo que estaba diciendo también Quique, que hay informes de gente, evidentemente, formada, preparada en estos aspectos que hablan de distintas situaciones que, evidentemente, nos tienen que abrir los ojos ante lo que estamos viviendo. Pero, por otro lado, ves que la influencia del mundo de las redes sociales, los poderes, a veces, ideológicos, que mueven muchas de las situaciones sociales hoy, tratan de ofrecer otra perspectiva. Por otro lado, evidentemente, está lo que nosotros como Iglesia, aquí estamos, evidentemente, para también aportar lo que como Iglesia vivimos, queremos de alguna manera mostrar. Pero también se nos ha puesto como si fuéramos otra parcela dentro de las muchas. Y esta situación también la estamos viviendo. Entonces, a veces, como esta parcela no me gusta, la trato de quitar. Claro, y el tema es... Claro, nosotros decimos, no, esta es la verdad. Y te dicen, no, ¿y por qué no es la mía? Y todo se convierte en un relativismo, ¿no? Aquí cada uno decide lo que quiere. Pongo esto encima de la mesa, ¿vale? Para que lo hablemos en este tema ahora mismo. Porque, claro, esta situación es la que estamos viviendo. Y dentro de la propia Iglesia vemos a veces estas realidades porque estamos influenciados también de las distintas situaciones que se vive en la sociedad. ¿Cómo abordar esto? Es decir, lo del tema de la parcela, lo del tema de Defiendo lo Mío, por otro lado, es decir, no, es que nuestra propuesta no es decir defiende una parcela frente a otras, sino que estoy tratando de demostrar lo que verdaderamente dicen las personas formadas y lo que se nos... ¿Cómo ponernos ante eso? Porque, claro, es decir, este es uno de los temas que está encima de la mesa. ¿Y qué? Es muy difícil ponerse ante eso, la verdad, porque es muy difícil sacar a las personas del narcisismo y del hedonismo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que la gente se ha abandonado a sus deseos. Se ha abandonado. No somos libres, somos completamente esclavos de nuestros deseos. Es impresionante, ¿no? Esta ideología que venía a liberarnos, desde lo sexual, venía a liberar la vida entera, ¿no? Haz lo que quieras, haz lo que te apetezca. Al final, qué curioso, lo que más venía a liberar resulta que ha transformado una sociedad que está más sola que nunca. Cuando más relaciones sexuales se tienen, cuando más con más parejas están, cuando la promiscuidad está tan a la orden del día entre los jóvenes, es la época donde los jóvenes más solos se sienten, donde menos nacimientos hay. Y estamos en la sociedad más sola de la historia. Es curioso, ¿no? Entonces, sacar de esto es muy difícil porque significaría un ejercicio de voluntad muy grande por parte de los jóvenes. Primero, reconocer que a lo mejor no tienes razón y de que no es tu verdad, no es la verdad. Y ninguno estamos en la posición de la verdad excepto Dios. Ni siquiera la iglesia está en la posición de la verdad, ¿no? Dios solamente es camino verdad y vida. Entonces, salir de ese narcisismo es muy importante, pero es poco a poco, miguita, miguita, que se vaya pensando, que se vayan encontrando con la realidad y que uno descubra la realidad en sus propias carnes. Que uno está llamado a amar, no a desear. ¿No? Y ahí está la clave. Cuando uno se encuentra con alguien al que ama por encima de sus deseos, ahí uno se da cuenta de cuál es la verdad. No va a maestrino más. Dani. O sea, como terminaba él hablando del amor, creo que la iglesia o nosotros como parte de la iglesia podemos partir del primer planteamiento sobre la verdad que nosotros somos conocedores o nos acercamos a esa verdad, como decía Kike, y la conocemos y la hemos aprendido, pero tenemos que ser conscientes de que hay que decirla con amor o mirando a la otra persona con amor. Y es una frase que hemos escuchado mucho, lo de que la verdad sin amor es insoportable. Y ese yo creo que es un buen planteamiento o uno de los principales muros como que tiene que tirar la iglesia, que a lo mejor hemos dicho pues la iglesia dice esto, 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 esto. Luego lo segundo es el tema de la acogida incondicional y esto, llevarlo a la verdad, llevarlo a la realidad. ¿Cómo es esta acogida? Pues hay que aprender a hacerla también. Y luego sobre todo que, o sea, es que al final de todo esto se parte del encuentro con Cristo. La persona que se ha encontrado con Cristo, que es el amor, va a saber hacer esta acogida con amor y la iglesia se le va a hacer atractiva a todas las personas. Digan la identidad sexual que digan que tenga y tal. Y yo creo que estas dos claves son importantes y cuando de verdad estas personas experimenten el amor, igual que lo hemos experimentado nosotros, también la iglesia les parecerá algo atractivo. Y luego, corremos mucho el riesgo con estos temas tan polémicos, tan conflictivos en caer. Lo que dice la iglesia es tal, tal, como separando lo que es la iglesia de lo que estás diciendo tú porque a lo mejor es un tema que nos parece incómodo. Si no, conocer lo que dice la iglesia, hacer lo propio, hacer lo tuyo y cuando estás hablando con una persona a partir de ese planteamiento que sale de ti mismo, no como si estuviese saliendo de algo de fuera porque tú te lo crees, porque tú lo vives y porque estás convencido de lo que estás diciendo es bonito y hace feliz a la otra persona. No estás diciendo pum, pum, pum. No, 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 no. Sino que es que esto te hace más feliz, esto te hace más pleno. Que yo lo he experimentado, yo lo he visto, quiero que tú lo conozcas. Sí, bueno, yo creo que son temas que están ahí encima de la mesa que tenemos que seguir planteando, quedan muchos temas en este aspecto. Yo lanzaría una última pregunta, bueno, una cuestión más bien, parece que cuando hablamos de identidad sexual, es verdad que atañe estos temas a todas las realidades, pero parece que nos centramos específicamente en la gente joven, es verdad que nuestro programa es para intentar ayudar en la pastoral con jóvenes, pero realmente los jóvenes son los que están llevando este tema hacia adelante o son los jóvenes los que están recibiendo lo que en una sociedad a veces que busca otro tipo de intereses utiliza a los jóvenes. ¿Cómo lo veis esto? Simplemente, no sé si me he explicado lo que intentaba. Dani. Yo pienso como tú, que por así decirlo, el tema lo está deliberando, lo está desarrollando que no es la juventud ni busca precisamente lo bueno ni lo que beneficia a la juventud y aparte, creo que lo que más se ve en la calle, lo que más se ve en los medios y en las redes sociales precisamente sí que es esa polarización en los jóvenes. Por así decirlo, como que solo han cogido la parte mala. Aparte de que es un tema que no estamos liderando los jóvenes es un tema que las consecuencias negativas de enfrentamiento o de experimentar lo malo que ha producido todo esto en el corazón de la persona son los jóvenes. O sea, creo que es algo de lo que solo se ha recibido la parte mala. ¿Y qué? No, no, los jóvenes esto no lo están liderando y no están, yo creo, que ni mucho menos, no estamos ni mucho menos preparados para liderar esto. Quien primero tiene que liderar esto es primero la ciencia, seguir liderando esto, que cada vez hay más voces autorizadas que están alzando la voz con esta cuestión. Después, que desde lo político se den cuenta que la sociedad no está mejorando, que hemos invertido más dinero que nunca en igualdad y que los abusos no han bajado, que la gente no se siente menos sola, es decir, que la familia tiene que seguir siendo la estructura básica de la sociedad y después de eso ya los jóvenes estarán preparados para poder luchar contra esto, pero es muy difícil que un joven de primeras quiera banderar esta lucha cuando ni siquiera la gente mayor, quien de verdad lidera después la sociedad, no se recibe un apoyo por su parte, es que es muy difícil. Bueno, un tema podríamos decir polémico, tema que habría que seguir hablando mucho de él, tema que evidentemente pues tiene sus divergencias y sus convergencias, pero al mismo tiempo es un tema que tenemos que poner encima de la mesa y que es cierto que deben de liderarlo muchísima gente que está en la responsabilidad o en la madurez de la vida, pero que también los jóvenes creo que deben de decir lo que ellos piensan como hemos escuchado aquí y decirlo con valentía para intentar buscar respuestas. Vamos a seguir con el programa, ya os digo que siempre lo que intentamos aquí es abrir espacios para luego el diálogo en vuestros espacios, en vuestros lugares, con vuestra gente porque este tema pues está ahí y creemos que es bueno seguir dialogando. Y vamos a seguir adelante en nuestro programa en este caso María con alguna de nuestras secciones ya también tradicionales. Así es, Raúl Pablo Sanz nos presenta la sección de deporte. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de deporte. El deporte desde la perspectiva cristiana adquiere un profundo significado en la formación de nuestra identidad sexual. En él reconocemos nuestros cuerpos como dones sagrados de Dios, llamados a ser cuidados y fortalecidos para su servicio y gloria. Y a través de la práctica deportiva aprendemos a aceptarnos y conocernos mejor, descubriendo los límites y capacidades que Dios nos ha otorgado. En nuestra práctica deportiva deberíamos encontrar espacios de comunidad y solidaridad. Y trabajar o participar en equipo hace que experimentemos la camadería y el apoyo mutuo y así reflejemos el amor de Dios en nuestras relaciones. Y es en este contexto de comunión que encontramos la fuerza para superar los desafíos y poder alcanzar esas metas a las que tenemos. Y recordarnos a unos a otros que todos estamos en el mismo camino. por eso es tan importante que en nuestra práctica deportiva vayamos y superemos esos prejuicios y miedos que tantas veces están asociados a uno u otro sexo. En el mundo del deporte nos encontramos muchas veces pues que no es un mundo amable para practicarlo. Pues ya sea porque no se te da bien o porque no estás a gusto con tu cuerpo y te da vergüenza exponerlo delante de otros o por tantas y tantas circunstancias que vivimos cada uno. Por eso el deporte como cristianos nos ofrece también una plataforma para testimoniar nuestra fe a través de nuestras acciones y actitudes y ser nosotros esos agentes del cambio allá donde vayamos a practicar deporte. Nos pone en contacto y en consonancia con otra mucha gente con la que podemos encontrarnos en la práctica del deporte y que seguramente no conozcan nuestra fe. Así que al comprometernos con valores tan cristianos como la excelencia el respeto o la integridad de la propia persona y el amor al propio cuerpo pues reflejamos esos valores del evangelio y proclamamos a todos que somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Como tantas veces hemos repetido en esta sección el deporte es mucho más que una simple actividad física sino que es una oportunidad y también para crecer en este tema que hoy tratamos sobre la identidad sexual aprender a valorar nuestros cuerpos y sabernos templos del Espíritu Santo y también utilizarlo como foco y como territorio para hablar a los demás sobre el amor y la entrega que tanto nos habló Jesús. Muchas gracias Pablo por aportarnos esta pincelada en el tema del deporte que evidentemente nos hace valorar como decías ahora al final esos cuerpos que el Señor nos ha dado como templos del Espíritu Santo que debemos de cuidar y vamos a acercarnos ahora como lo hacemos siempre en este momento del programa a la actualidad. Bueno María ¿cómo vienen estas semanas ya de cuaresma? ¿cómo viene todo el tema de la actualidad? Pues muy cargada Raúl como siempre la pastoral juvenil está muy vida y siempre la cuaresma es un buen momento para encuentros para retiros para convivencias en la pastoral juvenil de todo nuestro país. Pues vamos a comenzar en este momento con este espacio que en este caso con los jóvenes hospitalarios. El 8 de marzo tendrá lugar la vigilia de oración de San Juan de Dios en los diferentes centros que tienen por toda España los hermanos de San Juan de Dios. Vamos ahora hasta la diócesis de Getafe. Oración de jóvenes con el obispo el 8 de marzo. Viajamos hasta el norte en este caso a Vitoria. Los días 9 y 10 de marzo es el encuentro de cuaresma para jóvenes. Pasamos por Barcelona. Encuentro de jóvenes adultos de los grupos de Juan Roch del 8 al 11 de marzo. También la congregación de los trinitarios tiene una propuesta para esta semana. Tienen el encuentro Faucon para familias de niños de cuarto, quinto y sexto de primaria el 9 de marzo en Antequera. Vamos ahora hasta la diócesis de Osma Soria. El 9 de marzo se unen a la Javierada para familias. Pasamos en este caso por Zamora. En Zamora tienen dos actividades previstas para esta semana. Oración de jóvenes con el obispo el martes 12 en la iglesia de Santiago y peregrinación a Javier, la Javierada del 8 al 10 de marzo para jóvenes de 15 a 30 años. Nos vamos ahora hasta la diócesis en Extremadura de Coria, Cáceres. También dos actividades el 7 de marzo el 7 de marzo el encuentro de Cultura y Fe y el 9 de marzo la Escuela de Acompañamiento. La CONFER, la Confederación de Religiosos de España tiene una propuesta interesante. Y su quedada PJV que es el encuentro de jóvenes y delegados miembros de los equipos para compartir y reflexionar juntos el 9 de marzo. Y vamos a acabar con las misioneras de la Eucaristía de Nazaret. Ejercicios espirituales para jóvenes en Palencia del 8 al 10 de marzo. Bueno, ahí queda algo de la actualidad que hay durante estos días en esta semana concretamente de la pastoral con jóvenes en España que vuelvo a repetir y no nos cansamos es mucho más extensa pero que aquí traemos algunas propuestas para que veamos y sobre todo seamos conscientes de que en cualquier lugar de España en cualquier día de la semana siempre, siempre hay una iniciativa una propuesta para acercar a los jóvenes a ese encuentro personal con Cristo. Y vamos llegando al final de nuestro programa este programa como sabéis siempre tratamos de hacerlo dentro de un tiempo un tiempo que no se nos escape para que sea también llevadero acogedor pero sobre todo también sin perder el eje fundamental que es el protagonismo de nuestros jóvenes y por eso doy la palabra ahora a nuestros colaboradores de nuevo para que nos den esa última frase y una última propuesta que quieren ofrecer sobre el tema que hemos tratado. Quique. Fundamental conocerse y saber cómo uno ha nacido para buscar la identidad personal. Dani. Por copiar un poco aquí que lo de antes que la armonía con tu identidad es lo que te va a hacer pleno y lo que te va a hacer feliz. Bueno, pues ahí queda lo que nos dicen Quique y Dani que yo creo que vuelvo a insistir han querido desde su perspectiva particular y personal ofrecer su reflexión sobre este tema con la particularidad concreta de que evidentemente es un tema que necesita mucho tiempo y muchísimas reflexiones que darle. Vamos ahora a lo que son las redes sociales. María. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram arroba pjuventud barra baja es también tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es sus redes sociales y rtvd.org Y acabamos en este tiempo de cuaresma en este camino que estamos haciendo de llamada conversión también tenemos que convertir nuestro corazón tenemos que ser valientes los jóvenes los que trabajamos con los jóvenes los adultos todos tenemos que ser valientes para poner nuestro corazón en Cristo no quedarnos simplemente en tapar grietas sino irnos a los cimientos porque en los cimientos es donde vamos a encontrar de verdad la solución para una construcción auténtica de ese edificio de esperanza y de vida que queremos tener en este mundo y en esta sociedad y esos cimientos para nosotros son Cristo Cristo que se muestra a través de la palabra y que nos abraza a través de su iglesia pues vamos a intentar entre todos construir construyendo juntos pero sobre todo confiando en el que es nuestro cimiento que es Cachucristo nada amigos aquí vamos a estar una semana más si yo quiero la próxima en vuestro programa en nuestro programa Apuntando a lo Alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!